Música Bueno que tal gente de Noticias Millos Feliz año para todos, mi nombre es Emilio Pombo Y les quiero Empezar este año Diciéndoles lo siguiente Es que veo que todo el mundo se está rasgando las vestiduras Porque los refuerzos De este semestre Son Al parecer jugadores no de mucho nombre Como Cuenú O como el mismo Larry Vásquez Pero Les quiero hacer una pregunta Y que de cara si a que Estamos de frente a ser una Cantera, una cantera de renombre Una cantera Strato 6 Como he escuchado decir por ahí ¿Cuál es el problema? A mi me parece que el equipo Y los hinches del equipo Debemos tener los pies puestos en la realidad La realidad es esa muchachos La realidad es que somos Un equipo que está sacando jugadores Más que recibiendo Un equipo que está vendiendo jugadores Más que comprando Y un equipo que está tratando de hacer lo que puede Con lo que tiene Yo creo que esa es la posición que debemos tener Y así ardan en llamas Las redes sociales Y los medios Colegas nuestros Esa es la realidad del equipo Somos una cantera Una cantera de renombre Y eso es lo que somos en este momento Y los jugadores que están llegando Precisamente son eso Refuerzos No son grandes contrataciones Porque no hay con qué No hay con qué Y así otras personas Digan que sí hay con qué Pero que no se quiere invertir Pero también sabemos Y tenemos que tener en cuenta Que el equipo está pagando deudas Un equipo muy endeudado Un equipo que quiere mantener Una sanidad financiera Y para lograr esa sanidad financiera Tiene que jugársela Con el presupuesto que tiene Entonces pues nada Los invito a que caigamos En la realidad Que pongamos los pies sobre la tierra Y que aceptemos esta realidad Que somos un equipo Que en este momento Somos eso Una cantera de renombre Emilio Pombo2 Es mi Instagram Me pueden seguir por ahí Un abrazo para todos Y síguenos en Noticias Millus Gracias